hola amigos como les va espero que se la estén pasando de maravilla en esta ocasión te traigo otro super vídeo pero antes que nada quiero agradecerles a todos ustedes que ven mis vídeos que les dan like y que se suscriben a mi canal te muestro las herramientas que más utilizó espátulas tweezers o pinzas y estos son exclusivos de los iphones de triángulo o tres wings penta lo o de estrella cross convex o convexo de cruz y estos son desarmadores de cruz o phillips son un cero dos ceros tres ceros los torques de tres de cuatro de cinco estos son de hexágono o seis lados se utilizan en algunos de los teléfonos motorola así es que vamos a empezar con el vídeo y en esta ocasión te tengo este súper vídeo de cómo cambiarle el display la pantalla a este motorola que se llama z4 de la versión 3 esta pantalla es relativamente fácil cambiarla todo sigue el vídeo hasta el final para que no te pierdas nada aquí lo que estoy haciendo es calentarlo temperatura es más o menos como cuando lo dejas en el carro o en el sol y está bien caliente 70 a 80 grados fahrenheit 25 grados centígrados aquí está el cable entonces le das para arriba el cable está abajo como está dañada no importa si se rompe aquí pero de preferencia que no se rompa sale de arriba y lo que te sugiero es que lleves lentes de seguridad porque a veces brindan los libros y aquí tienes la pantalla como te decía es fácil una vez que estaba bien caliente se despega rápido hay que remover este y la pestaña es hacia arriba la parte blanca hacia arriba y eso es todo ahora ya tengo la pantalla asegúrate que sea igualita porque hay dos versiones hay el 3 y el 4 bueno es z4 pero están las versiones aquí está la malla para la bocina y vemos que sean iguales ahora lo que voy a hacer aquí es probarla primero antes de conectarla bien antes de pegarla porque algunas veces las pantallas salen defectuosas voy a esperar a que prenda para probar el touch táctil y ya está probado ahora lo voy a apagar para proceder a la conexión correcta volvemos a desconectar con cuidado para que no se vaya a dañar el conector las pestañitas ahí para que veas es hacia arriba con cuidado ahora lo que hago aquí es limpiar con cuidado toda la parte del hay dos formas de poner esta pantalla esto trae una como un bisel alrededor lo puedes remover y ponérselo a la pantalla o sencillamente poner el pegamento ahí y eso es todo te aseguras que esté limpio para que asiente bien yo no recomiendo pegamento líquido y si se usa la verdad tienes que tener mucho cuidado porque prefiero usar este tape cualquiera de estos es bueno de doble lado este es 300 LSE y este es TESA el otro es un tape rojo le llaman igual de doble lado cualquiera de esos te funciona ahora lo que yo hago ahí es cortar más bien pegarlo al ras pero a veces no queda al ras entonces al ras de arriba entonces lo que hago aquí es presionarle y lo que le sobre hay que cortarlo con una navaja ahora aquí arriba puedes ver están los sensores entonces ahí no le vamos a poner donde están los sensores bueno un lado está el sensor y el otro lado está el el orificio de la bocina aquí este excedente se lo cortas para que no salga para que no sobre esa es la manera como lo hago yo si tú puedes mejorarlo pues excelente esta es una guía para que tú veas como lo hago estos son los sensores que te decía que queden descubiertos aquí esta malla hay que poner la voy a ponerla de nuevo esa es la que protege que no le entre polvo a la bocina y esta es la otra malla esta es la de lujo nada más que va pegada en la pantalla aquí si le pongo un poquito de pegamento o la puedes pegar en el chasis como quieras y ya que está listo simplemente la vuelves a conectar le ponemos ahí su pegamento para que cubra y no se mueva y ahora asegurarte que queda bien pegada con cuidado porque estas pantallas son muy sensibles a mi casi no me gusta ponerlas pero a veces no hay opción y ahora lo que hago es calentarle un poco y presionarle solo en las orillas para que no se va a romper y queda lista la probamos que funcione y eso es todo y bien amigos este es el final del video aquí ya te mostré como lo hago yo espero que este video te sirva de guía para que realices tu reparación exitosamente espero también que te la pases super en compañía de tu familia y de todos los que te rodean y nos vemos en el próximo video si dios nos permite hasta luego amigos Música 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 Gracias por ver el video.